¿Qué es el Circuito Arte Moda, o CAM, que es un movimiento que apoya a artistas contemporáneos en diferentes industrias? En la fotografía, en la moda, en el arte, en la pintura, en la escultura. Y que pretende generar espacios donde estos artistas puedan tener convocatorias importantes. Donde la gente los pueda conocer, comprar e impacten a la sociedad y a los nuevos artistas que están queriendo posicionarse. CAM nace de hace muchos años. Mi ADN siempre ha sido el arte y la moda y de una u otra forma, con la oportunidad de viajar por el mundo y ver muchos artistas importantes. Y también ver a esos artistas nuevos, que necesitaban, como te decía hace un rato, ese espacio para poder divulgar su obra. Cuando uno realmente incluye a nuevos artistas en un proyecto, en un proyecto de vida como Circuito Arte Moda, evoluciona. Nuestros artistas, eso es fascinante. Yo, desde que volví a Colombia hace tres años, hemos estado en una constante búsqueda de entender cuáles son esas oportunidades que hay con el arte en Colombia, con los artistas contemporáneos. Hay casos maravillosos. Aquí, en la primicia de CAM, estamos exponiendo, por ejemplo, el trabajo de mi socio, que es Alejandro Crocker. Es un artista que trabaja con telas antiguas. Él, viajando por el mundo, encuentra estos tesoros escondidos en encajes, por ejemplo, victorianos, que tienen hasta 200 años, guardados en un baúl. Y este hombre viene, se los trae y los restaura hilo por hilo. Hay un artista, un diseñador de joyas que me tiene loco. Su trabajo es espectacular. Se llama Orlando Blanco. Este hombre trabaja con metales y los involucra con oro, con piedras semipreciosas. Trabaja en geometrías espectaculares y súper innovadoras. Hay una Diana Gamboa, que la conocí hace ya más de seis años, que me encanta, es colombiana, y me encanta tenerla en la primicia. Es una artista que hoy por hoy, a pesar de ser una artista contemporánea, una artista de esta nueva generación, ya expuesto en las ferias más importantes en el mundo de arte, ha estado en Japón, ha estado en París, ha estado en London, ha estado en Miami, ha estado en New York, y ahora está aquí, en su país, con CAM, ofreciendo una experiencia. Invito a la gente que los venga a ver en estas semanas. La exposición va a estar abierta casi por dos meses con estos artistas. Es importante que visiten y vean su obra. El Circuito Arte Moda es un espacio que está abierto para todos los colombianos. La idea es que la gente nos visite, que la gente venga a apoyar la moda, el arte colombiano, el trabajo de estos grandes artistas. Aquí van a haber circuitos de experiencias constantes, y de hecho, estamos abiertos a recibir propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!